Crecí viendo a la flaca, yo crecí admirándola y queriendo ser como ella y sus colegas, como don Amador Bendayán, como Gilberto Correa. Y luego cuando por primera vez ella me saluda, yo dije no puedo creer que esta mujer sepa que yo existo. Y luego poder compartir en un pasillo, en una oficina con ella y tener chistes de cualquier color con la flaca, de verdad me doy por pagado por la vida, siento que estoy ya en las grandes ligas. Bueno Carmen, Victoria fue una mujer extraordinaria, se llevó la número uno de este país, indudablemente. La vamos a recordar siempre con muchísimo amor y mucho respeto, porque fue una mujer maravillosa, una gran amiga. Hoy la hemos llorado todos y la vamos a seguir llorando, porque ella es grande y la amamos y la vamos a amar siempre. Bueno, Venezuela está de luto, no hay mucho que decir. Mira, Carmen, Victoria en el espectáculo fue el comienzo de todo, el comienzo de una manera de hacer y de decir. Y después de ahí vino todo el resto y ese resto tiene un mérito enorme, porque además vinieron animadoras que vinieron, que lograron hacer gran trascendencia a nuestra pantalla. Pero si alguien tiene como que ese pilar o esa joya de la corona es Carmen, Victoria. Sí, a nosotros como familia nos dejó muchas lecciones, hay hasta una broma familiar. Mi abuelo y ella compartían mucho cariño y ella le decía, no me digas prima, dime sobrina, porque me vas a sacar la edad. Y era una camaradería muy bonita, para nosotros es una gran tristeza despedirla, pero sentimos mucho orgullo de parte de la familia Torrealba Pérez por todo eso que ella significó para la televisión venezolana y para nosotros como país. Todas esas enseñanzas de sobriedad, de mística, de ética, de profesionalismo, de elegancia a la hora de desempeñar su trabajo. Son grandes lecciones. Son grandes lecciones.